Una queja más sobre despido injustificado en contra del colegio Guillomín en Orizaba, pero ahora se le suma que hay maestros del nivel de bachillerato que piden alumnas tener relaciones sexuales a cambio de una calificación. Dentro de la escuela hay docentes que se saben que tienen relaciones sexuales con las alumnas de bachillerato a cambio de calificación. Más en los dos semestres, en los dos años que acaban de pasar, hoy está en esta generación, porque yo sé que no, porque tenía la fe, pero la generación que acaba de salir, la vida de docentes que tenían relaciones con las alumnas a cambio de calificación. Entre los alumnos, también se está dando que dentro de la escuela están teniendo relaciones sexuales los alumnos. Sí, en el interior de la escuela, dentro de las instalaciones de la escuela, en horario escolar, eso está ocurriendo. La profesora denunciante señaló que de todo esto están enterados el director y la coordinadora, y añadió que los profesores son los que imparten las materias de matemáticas, inglés y de talleres. Y de todo eso están enterados, tanto el director como la coordinadora. Con miedo de que se sepa, no han dicho nada, ¿no? Es más, uno de los profesores que todavía, que son de los que practican estas profesiones, todavía está dando clases ahí. De matemáticas, había uno de inglés y uno de talleres. Incluso también la que es la coordinadora, también a los docentes que también tienen relaciones con ellos, para que le hagan favores a ella dentro de la escuela. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.